Nos encontramos en este momento en la comunidad de Taculín. Al momento, al interior de esta vivienda, están velándole a la menor de 12 años que se quitó la vida y ya estudiaron a la unidad educativa en Veracruz. Vamos a escuchar las palabras de su madre. En la relación de la niña de 12 años que se ha quitado la vida, vamos a conversar con su madre para que nos comente un poquito la situación. La verdad, yo no la entiendo hasta ahora lo que pasó con ella porque era una hermosa niña, mi última hija, que la quería demasiado, demasiado para que ella me dejara ahorita en esos momentos difíciles. Bien educada, saludadora con todos. Buen estudiante. Buen estudiante, cumplida de los deberes. Llegó un día, un viernes tarde, que ella se viene a quitarse la niña, pero no entiendo por qué. ¿Usted cómo le encontró? ¿Usted le encontró? Sí, nosotros estábamos ahí. ¿Cómo fue ese momento? Desde el momento estábamos haciendo una meriendita y estaba mi hija ahí en la cocina conmigo y... Le dije, haremos una sopita para comer con el papá y le hicimos juntas y ella hizo un cafecito. Cuando ya estaba el café, serví en la mesita para comer una taza de café, ella estaba en la cocina, salió de la cocina y se fue al cuartito. Yo creí que sabía ir, se fue a acostar en la camita porque siempre lo hacía ella, si sabía ir a la sopita a dormir. Y se ha cerrado la puertita. No era unos cuatro minutos así, ha de haber sido que nos demoramos acá en la otra casita, como es dos casitas. La otra hermana mayor, con mi nietito, sabía dormir con ella y le dijo, ella fue adelantando para adelante y abre la puerta y está todo duro. Le empuja y le abre con fuerza y dice, mami, la nena está colgada en una viga. Yo corriendo para atrasarla y ya estaba ahí, la guagua ya se había hecho pipí y ya estaba colgadita. Le bajó, el hermano con fuerza lo bajó y queríamos dar los primeros auxilios así y decimos los posibles. Me desesperé, vine a pedir a un guía, a mi familia, dije, se me muere mi nena. Mi hermano me ayudó con la moto, ir a llamar a la ambulancia, llamar a otro carro, a un vecino que nos auxilló hasta no sé a dónde. Yo casi no tenía ya mente para hacerlo. ¿Y estaba muerta? Este fue con sinos todavía porque yo lo probé que todavía latía. Porque ya seguramente casi por mitad de camino hasta que llegue la ambulancia, la niña ya se me fue porque yo ya no, no digo, mi mente se queda en blanca, estaba perdida de su día. Llegó el médico y le dijo, nos puso así las máquinas en los dedos y dijo, señorito, lo sentimos mucho. Su nena ya no tiene señores vitales. Entonces, para mí era que se acabó en ese momento tonto. O sea, que fueron llevando que ella se ha tomado unas pastillitas que huele casi como parecido a la cocina. Pero yo no entiendo esas cosas porque ella, si en mi casa yo no ocupo esas medicinas porque ella casi la mayor parte estudiaba y ya sabía salir de la lactose. Pero todavía están los trámites que a los tres meses me iban a entregar, no sé qué más tendría tal vez la muchacha. Apenas lo encontré, lo decían, con lo que ella se ahorcó, con una bufandita se le ahorca y la sangre que se le había coagulado aquí para no poder respirar. Eso es todo que ella... ¿Y última hija? Mi última nena... ¿Cuál sigues tú? Seis. ¿Cuántos años? No, seis. Estudiaba en el colegio de Veracruz. Sí, estudiaba en el colegio de Veracruz. No, nunca mostraba ella eso a eso a ella porque siempre no le digo bien cariñosa. Ese último día que ella iba a fallecer, vivieras, ella vino a leer, me vino, me abrazó, dijo, mamita, buenas tardes. Me dijo, hola, mija, le abracé. Digo, ¿comiste, mija? No, mamita. Digo, yo comí la sirva. Y ella cogí y se comió. Me parece que ha sido eso el último despido de ella porque estaba alegre. No estaba ni triste. Ni las semanas anteriores tampoco estaba triste, estaba alegre ella siempre. Lo que me decía es lo que único... Había mandado en el colegio a comprar una tabla, una tabla triple, la había mandado a comprar. Pero no sabía la medida que mi hija había anotado. Entonces yo al adivino lo compré para que llegue la tarea. Luego dijo, mamita, esa medida de esa tabla no era, era más grande, me dijo. Entonces mi hija le digo, anda, compra tú a tu gusto. Le dije, porque siempre le daba el gusto a ella. Decía, mamita, cómprame esto. Yo lo compraba. Pues, mami, esto me gusta. Yo le daba a ella. Entonces, luego, luego me dijo que la licenciada no le había recibido ese trabajo porque estaba mal hecho. Entonces, luego, tal vez de eso se desintió. No sé, no sé qué tenía la mujer que se hizo. No, hasta ahora no lo entiendo. El director de la presión ya ha venido a preguntar. Sí, vino aquí, así mismo, dijo yo, me hizo los factores de comunicación. Dijo que también hoy iba a llegar, sí, porque ayer Iván Pato y no podía estar aquí presente. Dijo, entonces hoy también voy a llegar. Si es que la van a llegar, voy a estar en el funeral para la despedida de ella. No, las demás hijas, ya la una es graduada, la otra va a graduarse, el otro varón está el Alberto Zambrano, el que está el Alberto Zambrano. El otro está, otro muchacho también está, como ya son de compromiso, ellos están estudiando muy aparte. Entonces, lo que más era mi responsabilidad era la nena que tenía y el varoncito el que pasa conmigo. Ella iba a cumplir los 13 años en este mes de, a ver, de marzo a marzo. Capitán Juan Carlos Bonilla Gallardo, jefe de criminalística de la subsana Pastaza. Efectivamente fuimos alertados por el EQ911 y se activa el respectivo protocolo, en este caso, las unidades que tenemos que intervenir en algún tipo de muerte, sea violenta o a determinarse. Conjuntamente con la unidad de INACED y la unidad de criminalística, se avanza específicamente hasta el distrito Pastaza, Circuito Canelos, Subcircuito Canelos número uno, es esto específicamente en la parroquia Veracruz, en la comunidad Taculín. Una vez que nos entrevistamos con las personas y familiares de la OYO XISA, nos pudieron manifestar que en horas de la noche, cuando arribaron a su dormitorio, pues pudieron constatar que la menor se encontraba suspendida con un elemento constrictor alrededor de la región del cuello y con algún tipo de sustancia líquida color negra. Ellos hacen el llamado a la policía posterior del hecho. Es así que nosotros arribamos el día 8 de abril del 2023, específicamente a las 12 con 30 minutos. Es incluso me necesitaria informar que nosotros llegamos y el cuerpo ya se encontraba velándole. Efectivamente, pues esto nos retrasa un poquito la investigación, pero al análisis del cadáver, de las características que presentaba, pues efectivamente se corrobora con las versiones de los familiares. La menor, aproximadamente de 13 años, presenta un surco depresivo incompleto en la región del cuello, características de este tipo de muerte. Es decir, se puede corroborar la versión de los familiares que efectivamente la encontraron en suspensión. Una vez que se practica la necropsia de ley, se pudo tomar contacto con el médico legista y efectivamente puede tomar muestras y constata que efectivamente existen muestras líquidas de una sustancia color negruzca. Por protocolos, esto es enviado inmediatamente al laboratorio de Pichincha para que se pueda determinar qué tipo de sustancia fue la que ingirió la menor. Pero pues prácticamente la causa de muerte que nos puede indicar el médico legista efectivamente es asfixia por ahorcadura, en este caso por un elemento constrictor, y la ingesta de una sustancia desconocida, que pues obviamente continuando con la investigación vamos a poder saber su origen. Hemos recomendado, hemos conversado con los padres, pues entendemos el dolor que ellos estaban pasando. Nuestro trabajo siempre va a ser más efectivo cuando el hecho ocurre, pues inmediatamente nosotros poder acudir al lugar de los hechos, pero hay que tomar en cuenta que nosotros, de acuerdo a la Constitución, tenemos que respetar todo lo que son creencias ancestrales de los pueblos y comunidades y pues ellos creyeron conveniente primero realizar una velación y pues obviamente luego ya solicitar la ayuda de la policía. No es tampoco una barrera o un obstáculo que nosotros realicemos posterior a nuestro trabajo, pero siempre habrá mayor efectividad cuando nosotros podamos acudir inmediatamente. Hay un principio criminalístico que indica que tiempo que pasa, verdad, que huye, pues mientras más nos demoremos en abocar conocimiento, pues siempre se podrá borrar o no encontrar algún indicio que nos pueda determinar la dinámica o la motivación de estos hechos.